Hola muchachos, bienvenidos a esta segunda parte de nuestro Vegeta Ultra Ego Listo, en la anterior parte llegamos hasta aquí Ahora sí vamos a hacer nuestro pecho, nuestro torso y nuestras demás cosas Ahora, lo primero que tenemos que saber es por dónde va a ir nuestro pecho más o menos Y nuestros brazos, etc. Listo, miramos nuestra referencia y vemos que nuestra mitad del pecho está más o menos a la mitad Perdón, a la altura de nuestra nariz Entonces hacemos de aquí en la nariz, hacemos una línea vertical hacia acá abajo Línea vertical, ahí está Ese más o menos va a ser la mitad del pecho ¿Por qué digo más o menos? Porque el pecho como es circular no está recto Entonces, por eso digo más o menos ahí Ahora la altura del pecho hasta la izquierda va a ser hasta nuestro rostro Miren, hasta aquí está nuestra cara Hacemos esta línea recta y ya está ¿Cómo se está? ¿Cómo se que hasta aquí llega? Porque estoy viendo la referencia muchachos, no es ningún secreto ¿Ok? Ahora, para el lado derecho va a estar nuestro hombro A partir de nuestra mandíbula Si ven, por acá Hacemos una línea horizontal para la derecha Recta Ahí está Voy a poner un poquito más acá para que se vea Ahí, recta Ahí está En el anterior video le corregimos nuestro cuello Entonces nuestro cuello va a ir más o menos hasta la mitad de nuestra mandíbula Que está por aquí nomás Hasta aquí ¿Ok? Y espero que vaya a ser nuestro trapecio Ahora Vamos ahora sí para buscar el ancho de nuestro hombro ¿No? Entonces Y de nuestro pecho ¿Ok? De nuestro pecho El ancho de nuestro pecho va a ser igual al ancho de nuestra cara En este caso De aquí hasta aquí va a ser el ancho de nuestro pecho Entonces ponemos pum, pum aquí Entonces por aquí va a llegar nuestro pecho Más o menos por aquí igual también Y acá también Del ancho de nuestra cara va a ser nuestro hombro Pum, pum Por aquí Y por aquí va a salir nuestro hombro ¿Ok? Hacia abajo igual La misma altura Pum, pum Hacia acá abajo de nuestro hombro Por aquí va a llegar nuestro hombro Y aquí la altura de nuestro pecho igual Que la de nuestro hombro Entonces vamos a hacer esto prácticamente Ahí Y bueno aquí ya tenemos Miren Tres cuadros Uno, dos, tres Este es del pecho Pecho y hombro Nada más Ahora sí comenzamos a hacer Nuestro pecho Ya Así como Así con Viendo nuestra referencia Buscando la forma en que cuadre Aquí Así Ahí Y ahí por acá abajo Así Listo Así Aquí subimos Y luego bajamos por acá Ahí está Ahí está nuestro primer pecho Ahora vamos por nuestro segundo pecho Que está súper curvo Hacia arriba Y luego baja Y luego baja por acá Y luego baja por acá Así Y ahí ¿Ok? Eso es lo que estamos viendo en la referencia Así un pecho Un pecho bien definido Como por los dibujos de Toyotaro Sinceramente me gusta más el de Yamamuro Pero igual se ve súper espectacular Este pecho va a estar cambiando Así Ahí Listo Y por aquí ya podemos hacer nuestros detalles De nuestro pecho Para que se parezca un poco más al dibujo Y ustedes le pueden encontrar sentido Aquí va a estar nuestra tetilla Nuestro pezón Así Por acá Igual vamos a hacer Nuestro trapecio Que va a ir más o menos A la mitad Nuestro Por aquí ¿Hasta dónde? Hasta Más o menos Hasta esta línea De nuestro detalle de la boca Hasta ahí ¿Sí? Ahí Pura referencia Solo estoy viendo la referencia Nada más Ahora por acá Sabemos que aquí hay una parte De la camiseta ¿No? Por aquí Bueno aquí vamos a dibujarle Totalmente el pecho Así No sabemos cómo está O sea Bueno Yo sí podría dibujarlo Mira así Así es la forma Más o menos El pecho De la derecha Obviamente esto va tapado Por nuestra ¿Cómo se llama? Nuestra ropa Por aquí podemos ponerle La otra tetilla Ahí para que no se confundan Así Pero por acá Ya comenzamos a hacer Nuestro hombro Nuestro hombro En este caso Está con muchas venas Pero vamos a hacer No vamos a hacer las venas Primero Sino que vamos a hacer El contorno Nuestro hombro ¿Sí ven? Por aquí va partido Y por aquí va también partido Hacia acá arriba Ahí está ¿Sí ven? Y aquí este pedazo Que sale aquí Si se dan cuenta Es prácticamente Lo del Lo del Perdón Lo del Lo del hombro Por aquí Por aquí sale nuestro hombro Por aquí va a salir nuestro hombro Y aquí está nuestro hombro ¿Ok? Ahí está Este es más circular Ahí Más hacia arriba Así Por acá Ahí está Y ya tenemos prácticamente Nuestro hombro Por acá Obviamente va a salir Nuestro tapecio Que va a llegar hasta Nuestro hombro Hasta acá Y ahí está ¿Sí ven? Fácil Por aquí encima Nuestro hombro Va a salir este detalle Del cuello Que va hasta acá Así Y por aquí pues bueno Estos detalles Ya los hicimos la otra vez Así Por aquí nuestra Nuestra manzana Y por aquí nuestro Y ya está ¿Ok? Ahí está prácticamente Ya nuestro Nuestro Nuestra referencia De nuestro hombro Y nuestro pecho Ahora Esa misma distancia La del hombro Que hicimos acá La vamos a poner acá abajo Igual En el antebrazo ¿Sí? Pum Pum ¿Sí ven? Pum Pum Este mismo tamaño Aquí Pero ligeramente Vamos a aumentar un poquito más Porque recuerden Que nuestro bíceps Es más grande Que nuestro hombro Así que ligeramente Este cuadrito Lo aumentamos acá Pero ligeramente Unos centímetros más Para acá abajo Ya así Para que sea Mucho más estético Y ahora sí Vamos a hacer la forma De nuestro bíceps Como estamos viendo en la imagen El bíceps va curvo Hacia acá Luego entra Así Tiene mucho detalle Este bíceps Parece No parece de Dragon Ball Parece otro Otro diseño Otro dibujo Pero Igual sea espectacular Aquí vamos a hacer este detalle Por aquí vamos a hacer El tríceps Y por acá también El tríceps Así Por aquí baja Por aquí baja Y por acá ya abajo Va a ir nuestro antebrazo Sí Por acá ya va a ir nuestro antebrazo Ahora Atento Hasta donde dibujamos Nosotros podemos también Hacer una línea horizontal Porque hasta aquí va a llegar Nuestro torso Sí Nuestro torso Así vemos Una línea horizontal Estamos viendo en el dibujo Que hasta ahí va a llegar Más o menos Nuestro torso O sea Hasta los cuatro primeros cuadros Si se dan cuenta Ahí en la referencia Entonces Por acá dibujamos ya Nuestros Nuestro abdomen Así que está Realmente lo han dibujado Bien detallado Este personaje Bueno La boca y el estómago Primero Podría decirse Eso que está Antes del abdomen Y por aquí nuestros Cuadros Nuestros cuatro primeros cuadros Solo si se dan cuenta Presten atención al dibujo Está solo Hasta donde pusimos la línea Llegan los cuatro primeros cuadros Ok Entonces Hasta aquí va a llegar Nuestros cuatro primeros cuadros Y ya tenemos esa referencia Si ven Ahí está Y por acá Podemos hacer nuestro Nuestro torso Que está así Hasta los primeros cuadros Llega por aquí Y luego por aquí Ok Pero aquí Ya esto es puro Puro Como se dice Pura ropa Pura ropa No es tan necesario Ahorita dibujar eso Ahora Aquí cometimos yo Un error Porque este antebrazo Va más hacia la derecha O sea Tiene que ir más acá Si ven Lo hicimos muy recto Es como que está abierto Hacia afuera Y bueno acá también Nuestro tríceps Pues va abierto hacia afuera Ahí Ahora Que vamos a hacer Aquí donde sale nuestro bíceps Justo aquí Antes de terminar Vamos a hacer nuestro torso También Con Simplemente así Una curva hacia acá abajo Ok Ahí está Y ahora Vamos a dibujar Nuestra parte Nuestra parte más Nuestro Perdón Nuestro antebrazo Si nuestro antebrazo Ahora La distancia del antebrazo Va a ser igual A la distancia De nuestro bíceps Si Lo mismo Bajamos un poquito más Ya para que noten Esta distancia La ponemos acá Si ven Pero un poco diagonal Si un poco diagonal Entonces Este mismo cuadro Lo ponemos hacia acá Un poco diagonal Hasta donde va a llegar Hasta donde va a llegar Ahí tenemos que ver En la referencia Pero ahorita voy a ver Hasta donde llega Nuestro antebrazo Pues llega hasta Nuestra Perdón A ver aquí Estoy viendo Llega hasta nuestro cuello Más o menos Hasta el inicio Hasta la terminación Del cuello Más o menos Entonces Más o menos Hacemos nuestra línea recta Aquí Ahí Va a llegar Nuestro antebrazo Así Así Siento que es un poco más curvo Así que lo voy a hacer Un poco más acá Ahí 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 está Por aquí Ahí Y ahí sí Ya comenzamos a hacer Nuestro antebrazo Ok Vemos la referencia Y vemos que está Un poco más curvo Siento que esto es más curvo O sea Por eso Por eso estoy teniendo Complicaciones aquí Entonces Hacemos nuestro antebrazo Aquí Y justo aquí Ya comenzamos Nuestro Nuestro guante Nuestro guante Bueno Y no lo hacemos más detalle Pero aquí estamos Nuestro codo Y por aquí Vamos a hacer Nuestro antebrazo Que es prácticamente El guante Este es más diagonal Este es más así Sí porque Es que el bíceps Tengo que hacerlo más acá Más todavía más acá Para que sea mucho más diagonal Nuestro antebrazo Sí Ahí Lo hacemos Hacemos nuestro guante Nuestro guante Nuestro guante Nuestro guante Y ya Ok Ahí tenemos más o menos Ya la Nuestra Nuestro guante Y nuestra mano Y ahora vamos a hacer Nuestra mano Prácticamente la mano Es del tamaño de nuestro guante Si Si ven este guante de aquí Entonces ponemos acá El guante Más diagonal ¿Hasta dónde va a llegar? Pues vamos a ver En la referencia Nuestro guante Va a llegar Hasta más o menos Más o menos Nuestra ceja derecha Perdón por aquí Hacemos nuestra línea recta Desde aquí Miren Nuestra mano Perdón Nuestra mano Y hacemos detalle Vemos bien Cómo está ubicada Las manos Sí Y ahí El detalle De nosotros Así Vemos bien la referencia Y comenzamos a hacer Nuestros detalles Aquí Pum Vemos la referencia Está con los puños Bien Bien definidos Este más acá abajo Así Los nudillos Se le notan también En los guantes Es raro Porque La begueta Casi no se le notaban Cuando tenía Los guantes Pero Toyotaro Es muy Es muy detallado En eso Sí Aquí también Hacemos detalles Del guante Pero aquí también Hacemos ya detalles Bien del guante De lo que estamos viendo Así Y ahí Por acá ya tenemos Que corregirle ¿No? Pero eso Solo es como que Por decir el boceto Ya Ahora sí Teniendo eso en cuenta Tenemos ya Varias referencias Por ejemplo Nuestro Nuestro torso Va a llegar Hasta donde está El guante Miren Donde comienza El guante Más o menos Por aquí Hacemos una línea horizontal Y ya tenemos La referencia ahí Eso que quiere decir Que esta línea Donde bajamos enante Tiene que ir curva Bueno Este es más acá arriba No porque ya 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 corregimos Lo del Lo del antebrazo Sí Aquí Perdón Lo del bice Entonces más acá arriba Bajamos Y hacemos curva Hacia afuera Por aquí Ahí Sí Por aquí El ancho De nuestra cintura Va a ser más o menos De Dejen ver De Igual está nuestra oreja Por aquí Este va a ser el ancho De nuestra cintura Entonces nuestro ancho De la cintura Va a ser por aquí Entonces esta curva Tiene que llegar más acá Sí Esta curva Tiene que llegar más acá Ahí 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 Y por acá Ahí Así Aunque se vea muy flaco Así Así está en el dibujo Ya Luego ya mismo le hacemos detalles Para que no se No se No se Como se llaman No se No se va tan así Bueno Por acá Seguimos con nuestro torso Por acá Seguimos con nuestro torso Y por aquí Bueno Ya llegamos hasta Hasta acá abajo Que es así Prácticamente nuestro torso Si ve Se dan cuenta Se ve como que muy flaco Pero es ver Así está la referencia ¿No? Tenemos que Tenemos que hacer el dibujo referenciado Ahora Vamos por nuestra otra parte Que es acá Nuestro brazo izquierdo Vamos a hacer nuestro brazo Este ya es un poco más sencillo Porque tenemos mucha ya referencia Aquí Bajamos Aquí nuestro bíceps Más o menos hasta el segundo cuadro Por aquí Ahí más o menos Así Espero que iba a salir nuestro antebrazo Nuestro antebrazo Ahí Ya Ahí Ahora Vamos a hacerle la vestimenta Si la vestimenta Para que ya Cobre un poco más de sentido Y hasta ahí vamos a llegar Ya en la otra clase Ya podemos hacer este Lo que falta por abajo Aunque No me voy a alcanzar tanto Porque la vas a acabar A ver Listo Por acá Comenzamos a hacer Nuestro Nuestra ropa Así que está bien rota Por aquí bajamos Por aquí en mitad del pecho Bajamos Por aquí vamos Viendo la referencia Vamos bajando Por aquí por la mitad del cuadro Por este ya se lo ve Si ven Todo lo que estoy haciendo Es con la referencia Y este primer cuadro Ya se tapa por aquí Este más a casito Ahí Ahí Y ahí Ok Ahora si hago el detallito De la ropa rasgada Así Así Listo Y por acá también Unos detallitos de la ropa rasgada Así Y ahí Listo Ahora por acá Tenemos nuestro 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 hombro Que también está con la ropa rasgada Por aquí Así Y ahí Ok Aquí hacemos nuestra ropa Y subimos El trapecio Y por acá se encuentra Ahí está Ok Esto ya aquí es ropa Es puro detalle Así Y por aquí Y por aquí Bueno aquí sale Aquí sale parte de su pecho Por aquí más arriba La rasgadura Por aquí Pum 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 Y ahí está Así Listo Por acá Igual ya tenemos nuestro Nuestro torso Entonces aquí ya dibujamos nuestro Nuestro detalle Por acá Que va a estar por aquí Esta ropa también rasgada Así Así Y así Y ahí Listo Así Y por acá también Nuestra ropa rasgada Ahí Ahí Y bueno por acá también Nuestra ropa Que está así azul ¿No? Así por aquí Esta línea Del torso Que divide Las piernas Versus el torso Por aquí tenemos Hacer la ropa rasgada Así Estos cuadros son Un poco más pequeños Obviamente Por eso Aquí sale como Que un cuadro Ahí está Y ahí está ¿Sí? Ahí está Listo muchachos Hasta ahí vamos a llegar Mañana continuamos Con el dibujo Espero les haya gustado Este tutorial Vamos poco a poco Ya luego le hacemos Las venas Le hacemos más detalles Del De los brazos Etcétera Pero si ustedes Lo pueden mejorar Pues muchísimo mejor Yo siento que esta mira Igual se puede mejorar Obviamente al final Lo voy a mejorar Así porque siento Que el ojo Es más acá abajo Así Y listo Bueno Nos vemos en el próximo video Chau chau Cuídense mucho Y hacer ejercicio Dios los bendiga Chau chau